Muy buena gente, tú de repente aquí, bueno, en el canal de este vídeo, no sé, vamos a hacer un vlog, un fin de vlog, un vlog, o otro lo llamamos a Comisario y esa cosa, y bueno, tanto es esto de un lado, de una de las madrid, a ver, ¿no? Malditos, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer un vlog, un vlog muy pasante, que ahora, un vlog, que record extrae, vamos a ver, ok, let's go, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustó eso? ¿Te lo gustaron? ¿Te lo gustaron? ¿Te puede like? ¿Me perdiste? ¡Yo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola, soy Rex! ¡Hola, soy Rex! ¡Hola, soy Rex! ¿Qué tipo? ¿Tú vas a hacer que te la meto? ¡Ahora sí, no! Las mascotas Las mascotas Les voy a hacer que siempre nos pasamos al viaje ¿Y qué se necesita? ¡Un gato! ¡Pero yo me hago las cosas! ¡Que los malos son los malditos! ¿A preparing por medio? ¡Ay, pica! Agarro esto y lo tiro aami Pero, esta vez vamos a hablar de los perros, los clases de perros que se encuentran en la orilla del mar, mentira, que estoy probando, que se puede encontrar a un bebededor que es muy famoso, que es clase de los perros, ama a los perros, y los perros les amo a todos, a las personas, a los muchachos, a los vecinos, a todos los perros, hay caballos, que corren, que muchas clases de cosas, no olviden suscribirse chicos, este video es para HolaSoyRex, Chao, Chao Chau 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 y bueno si les ha gustado la fernet muy cortito como sale la intro tiene que ser mucho el intro tal vez se lo hace una hora que va a salir la intro tal vez lo que salió es que se va a llevar un pedo se la va a vivir bueno comenzamos y bueno 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 no se que hacer chicos pero no se si con un block quiero mas un block mas ok sigamos con un block mas block ah 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 hay que hay que tirarme con el auto con el auto pero sin chato ok vamos a entrar ya que me dijo mi tía que esto es una magia el trozo vale rey vale correte correte o ah voy a entrar zumo 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 mod 지 wtf estas estramas ernas mario Calambores Calambores ¿Qué es esto? Movistar Personal Este es personal En fin Este es un lugar Un lugar bueno Viola Ay por dios Por dios No se lo que he visto Bueno Voy a atravesar 3 2 1 Oh Oh dios Oh dios Esto es un video Esto es un video Vamos a hacer el otro lado Vale Me sentí Vale El otro lado Esta cerrada Esta cerrada Esta cerrada Esta cerrada Esta cerrada la botella Por dios Una cerrada Comenal Por dios No se lo que mueren Esto es un video Ahora Esto es un video Esta cerrada Esta cerrada esto estaba cerrada pero ya lo abrí porque está cerrada lo ves que está cerrada lo ves chicos si no lo ves está cerrada como viste estaba cerrada porque ya lo abrí hay que entrar otra vez la abrí eso es un bloc tengo el último el tercero bloc no se vlo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!